El otro día la vi en la Cecilia, como le gusta darse publicidad Dice que ella calienta la habana, a mí que la conozco atrás Dice que la familia tiene la pelota, y que ella estudia en la universidad Que ella reparte por aquí, que ella reparte por allá Que porque anda con PMM, tiene la última bala Que el más criado es la muchachita, como le gusta darse fama Anda sabe que yo, que yo, que yo, que yo, cada vez que salgo una Cada vez que salgo una, no sabe El otro día la vi en la Cecilia, como le gusta darse publicidad Dice que ella calienta la habana, a mí que la conozco atrás Dice que la familia tiene la pelota, y que ella estudia en la universidad Que ella reparte por aquí, que ella reparte por allá Que porque anda con PMM, tiene la última bala Que más criada es la muchachita, como le gusta darse fama Ay, tú dice que te pones así, ay, tú dice que te pones así Está buscando que te pones, peso que te lleva, todo sin salud y a tu mamá Ay, tú dice que te pones así, ay, tú dice que te pones así Ay, tú dice que te pones así, ay, tú dice que te pones así que te muevas me tomas con lo que me cora porque con lo que me dejó me dio a tu bello con lo que me quiten así ay que lejos de que te buleas me tomas con lo que me cuero con lo que me llego con lo que me quiten así me lo vieron vamos a dejar al arrebato va a matar que te da peor en un tan marco ay tú sabes que te mones así Ay, tú dices que te pones así Ay, tú dices que te pones así Ay, tú dices que te pones así Tú te estás buscando que te coja por el plazo Que te lleve para tu plazo y se lo diga a tu mamá Ay, tú dices que te pones así 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 ¡Suscríbete al canal!